Sabemos también cuánto van a subir las pensiones más bajas. Las no contributivas van a aumentar a partir de enero casi un 7%, igual que el ingreso mínimo vital. Para las de viudedad el incremento llega hasta el 14%, son de las más bajas y van a pasar de 905 euros al mes a 1.033. Más de 9 millones de jubilados con pensiones contributivas verán mejorada su nómina en un 3,8%, que es la inflación anual al cierre de noviembre, que estadística va a confirmar en dos días. Y para dar un mensaje de tranquilidad, de garantía, a los pensionistas de hoy y del futuro, frente a recortes pasados, como pudo ocurrir en 2013 con la reforma del Partido Popular, ahora son momentos de garantizar ese poder adquisitivo a nuestros pensionistas, de darles esa seguridad, esas certezas.